Desde el pasado lunes se inició con el operativo Quédate en Casa obligatorio en 12 municipios de Sonora que concentran el 90% de la población. En ese tiempo se logró reducir el flujo de personas en la calle en un 62%. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública en el estado David Anaya. En estos tres días hemos logrado aumentar de pasar del 45% alrededor del 65%. Nos hace falta todavía un 20%. Sin embargo, esto lo tenemos que hacer de manera sostenida. Es decir, necesitamos que continuemos con este trabajo. Miren, yo les digo, hay que hacerlo hasta el 30 de abril. Después del 30 de abril, obviamente las diferentes medidas van a cambiar. Anteriormente el porcentaje era del 45%. Luego de que el estado de Sonora decretara emergencia sanitaria por el virus del COVID-19 en nuestro estado. En Cajeme hasta este miércoles se han aplicado 29 infracciones. El costo es de 2.606 pesos. En total se han recaudado aproximadamente 75.000 pesos. En Sonora se han detenido actividades no esenciales y solamente se puede salir a la calle. Si se tienen establecidos los seis puntos que han determinado como esenciales. Dulce Fajardo, Meganoticias.